Mira las cosas tal y como son, yo ya no soporto esta situación Según tú te pasas las horas trabajando, pero eres puro cuento, te la pasas tomando Te sientes muy guapo, te sientes galán, pero lo que eres es un pobre algazán Te sientes el rostro, te las comes vivas, mejor deberías de bajar la barriga Te sientes a comer con una cervezota, por eso es que tienes tamaña panzota No tienes respeto ni amor a tus hijos, no das para el gasto, no hay un sueldo fijo Yo ya no aguanto más una vida así, yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación, yo necesito un hombre, no un macho panzo Ahora pues, eres rete flojo mano, ya no te quiero De muchos trabajos te corren muy gacho, porque te conocen que eres bien borracho Me traes a la casa a tus amigotes, y aquí se emborrachan y arman sus borlotes Cuentan de conquistas con bellas mujeres, y luego terminan peleando entre ustedes No puedo evitar que me caigas tan gordo, y es que no me escuchas o te haces el sordo Yo ya no soporto esta situación, yo ya quiero un hombre en un macho panzón Que sepa tratarme como me merezco, que me de confianza, cariño y respeto Que sea una persona galante y muy fina, que viva en su casa y no en la cantina Yo ya no aguanto más una vida así, yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación, yo necesito un hombre en un macho panzón No porque se acabó el cariño de ayer, ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos, cuando me querías Más no voy a vivir, pero recuerdo así, yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento, es que es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, ya te vas, yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas, con mi amado dolor y mis quejas Sea por Dios, 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 sea por Dios Sea mi nuevo querer, bienvenido Ahora pues, como tuve mi amor, como tuve Ya te vas, ya te vas, yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas, con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, sea mi nuevo querer Bienvenido Soy del mar espuma, doy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita, que arrastra el viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces, sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el valor Por un desierto, por un desierto, por un desierto, por un desierto Y soy basurita Yo nunca he tenido Quien de mi se afiade Soy una plumita, soy basurita, que lleva el aire Ay, cuanta amargura, siento al acordarme Cuando yo era niña, falto hasta el agua, a bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el valor Señor, cuida la donde esté, cubrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí Tú sabes que en cuanto la quiero, que soy el mendigo De su corazón, y no quiero que vaya a sufrir Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a sufrir Que vuelva a mí, que olvide el sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvide el sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Mira las cosas tal y como son Yo ya no soporto esta situación Según tú te pasan las horas trabajando Pero eres puro cuento, te la pasas tomando Te sientes muy guapo, te sientes galán Pero lo que eres es un pobre algazán Te sientes el rostro, te las comes vivas Mejor deberías de bajar la barriga Te sientes a comer con una cervezota Por eso es que tienes tamaña panzota No tienes respeto ni amor a tus hijos No das para el gasto, no hay un sueldo fijo Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre, no un macho panzón De muchos trabajos te corren muy gacho Porque te conocen que eres bien borracho Me traes a la casa a tus amigotes Y aquí se emborrachan y arman sus borlotes Cuentan de conquistas con bellas mujeres Y luego terminan peleando entre ustedes No puedo evitar que me caigas tan gordo Y es que no me escuchas o te haces el sordo Yo ya no soporto esta situación Yo ya quiero un hombre, no un macho panzón Que sepa tratarme como me merezco Que me dé confianza, cariño y respeto Que sea una persona galante y muy fina Que viva en su casa y no en la cantina Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre, no un macho panzón No porque se acabó el cariño de ayer Ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria De dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos Cuando me querías Más no voy a vivir Pero tú no viví Yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho Que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento Este es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas Yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas Y me dejas Con mi amor, con dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido 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 Ahora pues Como tú Ya te vas, ya te vas Ya te vas, ya te vas Yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas Si me dejas Con mi amor, con dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido 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 Soy del mar espuma, soy triste lamento, yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento. Cuando vine al mundo yo nací llorando y hoy desde entonces sigo llorando, sigo llorando, soy como el ave que va volando, que va volando. Por un desierto, por un desierto, buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso, buscando dicha, buscando dicha, encontré el alar. ¡Oro fue! ¡Y soy basurita! Yo nunca he tenido quien de mí se afiade, soy una plumita, soy basurita que lleva el aire. Ay, cuánta amargura siento al acordarme, cuando yo era niña, falco hasta el agua a bautizarme, soy como el ave que va volando, que va volando. Por un desierto, por un desierto, buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso, buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. Señor, cuida la luna, cuida la unés de cubrela con tu abrigo, que nunca le llegue a su mente tristeza y lloré por mí. Tú sabes bien cuánto la quiero, que soy el mendigo De su corazón y no quiero que vaya a sufrir Señor llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvide el sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Señor llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a ser su esperanza Que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo de ayer 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 Yo soy basurita, soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces Sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha Encontré el valor Orofue Y soy basurita Yo nunca he tenido Quien de mi se afiaba Soy una plumita Soy basurita Que lleva el aire Ay, cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niña Falco hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el valor 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 Gracias por ver el video